¡Hola mis dolls! Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un arréglate conmigo o un alízate conmigo, como le quieran llamar. Bueno, este look es como para tarde porque ya lleva brillitos y es que esa parte la puedes omitir, la quitas, pero a mí me encantó mucho los destellos. Bueno, ya tenía hechas mis cejas, estoy utilizando esta base que es de L.A. Girl. Ahora vamos a aplicar un poquito de corrector y estoy utilizando el latte que es de Lour. Lo estoy aplicando solamente con una esponjita y vamos a utilizar este cuarteto de sombras de nuevo que es de Lour y vamos a tomar este tono medio. Me gustan mucho las sombras porque se ven como muy sutiles, así como para un look de diario queda estupendo. Ya saben que tienen código de descuento, chicas, para lo que es la marca Lour. Vamos a estar aplicando esta sombra que es bien suave, pero yo lo apliqué de poco en poco para que se note un poquito más. Luego agarré esta sombra como un tono gris y la vamos a aplicar como para dar un poco de profundidad. Solamente apenitas nada más. Luego agarramos un poco de la primera sombra y vamos a ir difuminando la sombra. Luego voy a estar utilizando esta sombra que es de Lour. Más clarita con esta brocha de Ducolor. Ya saben que tienen código de descuento. La voy a estar aplicando solamente en la parte de adentro, pero también voy a estar agarrando la zona que es arriba del lagrimal. Esto lo hago como para que la mirada se vea como que más abierta. La verdad que me gustó mucho este look. Las sombras me encantaron. Y luego nuevamente agarramos la primera sombra. Ahora vamos a agarrar esta sombra de abajo, que esta sombra es como un poquito satinada. Las otras tres sombras son mate, solamente esa es la que es un poquito con brillito. La voy a estar aplicando abajo de las pestañas inferiores. Hacerlo como un pequeño ahumado nada más. Solamente poquito nada más voy a sombrear. Luego vamos a utilizar este delineador mate ink, que es de Lour también. Y vamos a estar usando un delineado así como que más jaladito. No sé cómo le quieran llamar. O sea, el gruesor del delineado se lleva desde la mitad hacia afuera. Este, aunque a la hora de aplicar las pestañas tienes que tener mucho en cuenta de que a la hora de aplicar las pestañas a veces el delineado cambia un poquitito. Así que bueno, en mi caso a veces cambia un poquito. Así que hay que arreglarlo un poquito más. Luego vamos a agarrar un poco de lo que es el corrector también de Lourdes. Estos son nuevos los que han sacado. Me gusta este como para un look así como para salir. Porque es más suave y es más ligero también. Porque no es así como que un corrector muy pesado. Y lo bueno es que se puede difuminar muy rápido. Vamos a estar aplicando lo que es máscara. Esta máscara la vengo también en Bellissima. Se llama este Gosh. Es una máscara que la verdad me gusta mucho. Aunque ya se me está por acabar. Pero es muy buena. Vamos a estar aplicando las pestañas Kimo Lashes. Ya saben que también tienen código de descuento chicas. Así que quieren unas pestañas dramáticas. Bueno, esta de aquí es la más pequeña. Y la verdad me gustó mucho como quedó con esta pestañita. Tomen muy en cuenta como les dije anteriormente. Lo que hago pues a la hora de poner la pestaña. Lo retoqué un poco en la parte de adentro. Ya que a la hora de poner un poquito la pestaña. Como que la tirita es un poquito gruesita. Entonces tuve que arreglar un poquito el de aliñado. Luego vamos a sellar nuestro maquillaje. Con este polvito que es de arroz. Que es de paladio. Este polvo solamente apliqué poco nada más. Ya que es un maquillaje así como para poder salir. Pues me gustó mucho. Así como para la tarde. Cuando está anocheciendo. No sé, un look así. No sé, yo lo quise hacer de esta manera. Me gustó bastante. Y bueno, vamos a utilizar también la paletita de contorno. Voy a estar utilizando este rubor. Que es de Bisú. Es toronja. Y bueno, es un tonito así como bien naranjita. Pero hay que tener mucho cuidado nada más de aplicar. Un poquito de iluminador para el lado del lagrimal. Y lo bajé un toquecito para que los ojos se vean como que más jaladitos. Y luego con esta brocha de Duco lo vamos a aplicar el iluminador en los pómulos. En todas las partes altas de nuestro rostro. Ahora vamos a utilizar un labial. El labial ya depende de cada uno. Si es que quieres hacer como que un labial más potente. O el labial que más te guste la verdad. Hasta cae lindo con un labial rojo, rojo, rojo. O el labial que más les guste. Creo que es un maquillaje de ojos. Que son unas sombras que son muy combinables. O sea, puedes poner cualquier labial. Luego agarramos un lápiz para darle volumen y forma a nuestros labios. Este lápiz labial es de... Es de Light Splash. Ya saben que también en Light Splash también tienen código de chica. Aprovechen esos códigos porque a veces pueden tener como que una rebaja. Bueno, después de marcar como pueden ver. La otra parte del lápiz tiene como una gomita. A veces uno no sabe qué hacer con esas gomitas, ¿verdad? Así que esas gomitas nos ayudan a difuminar. Así que es otro tip que a veces uno no sabe cómo utilizar esas esponjitas que vienen en los labiales. En los lápiz labiales. Ahora, para que los labios se vean como que voluptuosos. Entonces, ese acabado de separación. Vamos a poner una rayita y lo difuminamos un toquecito. Como pueden ver. Luego ponemos un poco de brillo. Y le voy a estar aplicando el de Glitter Injection. La verdad que adoré este brillo. En serio, chicas. Me encantó demasiado. Siento que es un look como romántico. Pero como un romántico medio atrevido por los brillos. Pero si tú eres de las personas que les encanta el brillo, no importa la ocasión. La verdad que estos brillos les van a encantar mucho. Tienen unos... No sé si ustedes pueden ver. Los brillos se ven preciosos. Porque tiene uno más grande que otro. Y la verdad, están súper lindos. Y bueno, mis dolls. Así es como acaba este maquillaje. Espero que les haya gustado. La verdad, a mí me gustó muchísimo este maquillaje. Lo veo como que sencillo. Pero también un look muy bonito. Muy sofisticado. Y bueno, lo acompañé con este look. Ustedes saben que yo no soy nada de modas. Pero utilicé un pantalón materno. Que me queda todavía suelto en la parte de las piernas. Y utilicé un saquito. Porque soy un poquito friolenta. Y se me baja un poquito la presión. A veces por el embarazo. Y bueno, una blusita así de algodón. Nada más cómoda. Y con unas balerinas. Eso fue mi look. Así que espero que les guste. Es algo como que sencillito materno. Así que bueno, mis dolls. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídenseme mucho. No te olvides de darle un dedito arriba. Y dejarme abajo tu comentario. Así que nos vemos, mis dolls. Bye, bye. Chau.